Ya tuve que me recuerda a mi Cuando me vino, yo no lo diré Cuando me vino, yo sin hablar de que no Y me alzó por la cabeza y me alzó por la cabeza Y me alzó por la cabeza y me alzó Y no me decí, y mira lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Y me dismayó Me la buena, yo me he dicho Y me dismayó Y me dismayó Te voy a poner la boquita Y me dismayó Y me dismayó Y me dismayó Y me dismayó